... Los trabajadores de la empresa Limpiasol han vuelto a concentrarse ante la sede del ICD... ...para denunciar el impago de sus salarios. Mari Carmen Ruiz actuó como portavoz de sus compañeros... ...y manifestó que la situación no ha variado para nada en estos días. Estamos en la misma situación, seguimos sin cobrar, estamos haciendo nuestro trabajo... ...no tenemos productos ni de limpieza ni materiales para realizar la limpieza tampoco... ...en el sentido de que ni maquinaria que no nos proporcionan, no tenemos nada ya. Una situación que por supuesto afecta también a las condiciones de limpieza y higiene... ...del polideportivo Guillermo Molina, puesto que no cuentan tampoco con material... ...y hasta una máquina ha desaparecido. Estamos haciendo nuestra labor, pero en condiciones muy extremas, muy, vamos... ...penoso, no quiero decir otra palabra, penoso, como estamos haciendo nuestra labor... ...porque tenemos una escoba sin pelito, no podemos ya barrer, condiciones... ...no tenemos productos específicos para dichas zonas, que son las zonas de piscina y demás... ...son productos específicos, que no solo una lejía, un fregazuelo arregla las cosas... ...son productos específicos, los cuales no quitan la suciedad esa que se incrusta con el tiempo... ...no lo tenemos tampoco, que eso no es solo una lejía, no, son más cosas. Y la maquinaria, porque la maquinaria hay que pasar una máquina por la zona de piscina y la máquina no está. En relación con la propuesta que había hecho la ciudad para que la empresa pública Traxa... ...sea la encargada de hacerse cargo de estos trabajos, los propios empleados reconocen que en el mes de agosto... ...estuvo personal de Traxa para solicitarles una documentación y que no se ha vuelto a saber más nada. Por ello han pensado que van a abandonar las concentraciones y que procederán a ponerse en huelga. ¡Suscríbete al canal!